Una pregunta intimidante, una pregunta peligrosa, una pregunta a veces tan difícil de responder. ¿Cómo sé que el alumno aprendió, que la alumna aprendió? ¿Cómo me doy cuenta qué significa que aprendió? Hoy vamos a verlo juntos. Empecemos. Un tema fundamental cuando estamos hablando de profes de teatro es darnos cuenta que realmente aprendió. Porque suele sucedernos que el alumno, que la alumna pasa escena, le damos una actividad para realizar y realiza bien la actividad. Pasan unos días, vuelve a pasar escena, sin esa actividad vemos qué sucede y qué sucede no sucede. Estimulamos, incentivamos, pero no sucede. ¿De qué es este indicador? De que no lo aprendió, no se apropió del conocimiento, no le pertenece, no le es herramienta. Sino que le salió bien una actividad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando queremos que nuestros alumnos realmente se independicen de nosotros y logren portar todo este capital de conocimiento como herramientas propias para que ellos con esto puedan disponer y realizar diferente tipo de actividades dentro de lo que es la actuación? Cuando hablo de diferente tipo de actividades me estoy refiriendo a que con esto pueda ser cine, pueda ser televisión, pueda ser una serie, pueda ser teatro, pueda ser teatro de comedia, teatro de sala, teatro calle... Es decir, que pueda utilizar el instrumento para expresarse dentro de lo que es el área teatral o el área de creación de ficción. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando quiero que realmente esto se produzca? Que suceda el aprendizaje. Punto uno y a tener en cuenta. Cuando el aprendizaje se produce, es irreversible. No hay posibilidad de que esto se vuelva atrás, se convierta en otra cosa. No. Una vez que lo aprendí, lo aprendí. Para desaprenderlo tengo que tener, no sé, una conmoción cerebral, un problema grave. Las personas que llevamos una vida medianamente normal y no nos pasa ningún tipo de desgracia, lo que aprendimos, yo lo aprendímos. Es capital. Lo utilizamos. Y pasa eso también con el teatro, por supuesto. Y pasa eso también con la actuación, por supuesto. Pero, ¿por qué no pasa? ¿Por qué muchas veces nos damos cuenta de que esto no sucede? Veamos, juntes, por qué no sucede. A quienes nosotros les enseñamos, ¿sí? Son sujetos. Todos nosotros, como sujetos, vamos a tener, y acá les pido que nos metamos un poco en la ciencia ficción, ¿sí? Para entrar en este mundo que les voy a contar ahora. Cada sujeto porta tres portales, tres grandes puertas de ingreso, por donde el conocimiento va a tener que atravesar cada uno de estos portales. Y al lograr hilar y unir estos tres portales, es el momento en que se produce el aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa si algún conocimiento atravesó un portal, atravesó dos, se perdió en el camino, dejó de venir a las clases, o vaya a saber qué le pasó? O, también nosotros somos responsables, podemos nosotros haber ignorado ese portal y no haber preparado las actividades atinentes para ayudarlo, para conducirlo a que pueda también atravesar ese portal. ¿Qué es lo que pasa si en vez de tres atravieso dos? Quedó un rengo, ¿sí? Quedó desequilibrada. Quedó con el conocimiento que sí, sí, me acuerdo. Quedó un ejemplo clarísimo, clarísimo de eso, que miren, hace treinta años que doy clases de pedagogía teatral y siempre doy el mismo ejemplo en diferentes países del mundo, en los cursos que doy virtuales, que hay personas hispanoparlantes de cualquier ciudad y cualquier país del mundo, y todos, todos, todos responden lo mismo. ¿Cuándo estuviste en la escuela, aprendiste logaritmos? Yo sé que en este momento todos ustedes que están mirando este video están poniendo caras raras, como diciendo, sí, me suena logaritmo, sí, me acuerdo, creo que había una tabla, pero era difícil, pero me gustaba, no, no me gustaba. Es decir, es muy común, pero tan, tan, tan común que ya aburre de común, ¿sí? Que siendo adultos no nos acordamos de qué son los logaritmos. Sin embargo, los estudiamos en la escuela, rendimos examen, aprobamos los exámenes, terminamos la escuela, y supuestamente tendríamos que haber aprendido logaritmos, pero no los aprendimos, ¿por qué? Porque no nos acordamos, ¿sí? Si yo digo en este momento los verbos, ¿sí? Seguramente todos los que están ahora en este momento viendo el video saben que son los verbos, para qué se usan, cómo se usan, para todo. Pero con los logaritmos no nos pasa, ¿por qué? Porque es muy probable que quien nos haya enseñado los logaritmos, no nos haya conducido para que nosotros hayamos atravesado los tres portales. Entonces, no se produjo el aprendizaje. Lo recordamos, sabemos, tenemos como una idea, pero no lo podemos utilizar como herramienta, no nos pertenece, ¿sí? Es una idea, es como algo que vi en una publicidad, pero no le presté mucha atención, no sé qué era, me suena el nombre, no sé qué. Exactamente eso es lo que sucede cuando nosotros no trabajamos para que esto suceda. Entonces, lo que tenemos que entender, ¿qué es lo que nosotros tenemos que trabajar? Voy a eso, les juro que estoy yendo a eso, pero quería dejar clara esta parte para que entiendan bien a dónde voy, es lo siguiente. Si, como les decía recién, cada sujeto que nosotros tenemos delante, cada sujeto que ha venido a aprender, consta de estos tres portales para atravesar, entonces, cada contenido que yo voy a enseñar, voy a tener que planificar actividades para que este alumno, esta alumna, atraviese sus tres portales. Es decir, tengo que hacer actividades para los tres portales. ¿De acuerdo hasta ahí? Si no, me dejan en comentarios. Ustedes ya saben que yo, lo que ustedes no entienden, los voy contestando a medida que puedo. Y hablando de eso, momento ideal para suscribirse, ¿sí? Miren, para ustedes es un clic, a mí me ayudan un montón. Así que yo sé que en esta relación que estamos generando, ustedes también me quieren ayudar. Así que, clica el botón, me suscribo, ya. Si ponen un me gusta, hacen un comentario, aunque sea un aplausito, un señal de gracias, lo que quieran, ya me recontra, reayudan y yo estaré súper agradecida con ustedes. Así que, sigamos adelante. Actividades para cada uno de los portales. Ahora bien, punto fundamental que tengo que tener en cuenta. Cada uno de nosotros, como sujeto por su historia de vida, su familia, un montón de factores que no vamos a ver ahora, tiene como portal fuerte, como portal seguro, como el portal al que le tengo confianza, uno de ellos. Puede ser el cognoscitivo, puede ser el psicomotriz, puede ser el afectivo volitivo. No les había dicho antes los nombres, ¿no? Ahora se los dejo acá, los tres nombres de cada uno de los portales. Entonces, cada uno va a tener uno que es al que le tiene fe, confianza. ¿Y cómo es el que le tiene fe? Es con el que sale adelante, es el primero que expone. Es como, ¿vieron si alguien te habla que uno hace así como para escuchar? ¿Sí? Uno no hace así si alguien te está hablando. Uno busca la oreja, perfecto, le tengo confianza. La oreja es la que va a escuchar, mi oído va a escuchar como la oreja. Bien, igual, igual, igual funciona esto de los portales. Voy a presentarme ante un contenido nuevo, ante un aprendizaje nuevo, con ese portal al que le tengo más fe, al que le tengo más seguridad. Entonces, lo que va a pasar dentro del aula es que nosotros vamos a tener como subgrupos que se fueron armando inconscientemente. Vamos a tener los que, cuando nosotros damos la consigna, por ejemplo, para el desarrollo de una actividad, van a estar con... ¿Puedo hacer una preguntita más? Nada más, a ver, para estar segura, nada más. Entonces, si yo lo asocio, esto se parece a la actividad que hicimos, o lo que vos querés que... Es decir, están poniendo por delante el área cognoscitiva, el portal cognoscitivo, el que tiene que ver con la razón, con el pensar, con el decidir, con el de asociar. Ese portal están presentando antes. Entonces, pareciera que los otros portales quedan como por atrás, quedan como los más flaquitos del grupo cuando hay una pelea, entonces va el grandote adelante, y los otros están atrás como diciendo, bueno, te hacemos el aguante, te apoyamos desde atrás como nosotros podemos. Así van a estar los otros. Y está bien que así sea. Nosotros tenemos que permitirle a cada une que salga con el que tiene fuerte. Pero... No podemos olvidarnos de los otros dos. No porque la mayoría de este grupo tenga tendencia a presentar el área psicomotriz, entonces me olvido de las demás áreas. Porque si no, no se produce el aprendizaje. Esto es lo que estamos buscando. Recuerden siempre, pasa un portal, pasa otro portal, pasa otro portal, y... Se establece el conocimiento. Vamos a trabajar para que todo este grupo pueda atravesar las tres áreas de la conducta, los tres portales. Va a haber actividades para lo cognoscitivo, actividades para lo psicomotriz, y actividades para lo afectivo-bolítico. Bien. Lo cognoscitivo. ¿Cómo nos damos cuenta que atravesó el portal cognoscitivo? Es conceptual, es fácil. Si yo pregunto sobre el contenido y pueden responderme sobre el contenido, pueden conceptualizarlo, racionalizarlo, ponerlo en palabras, es porque han atravesado ese portal. En los psicomotriz, si tienen la habilidad, si han desarrollado la habilidad, si pueden ejercerlo, ponerlo en práctica, aplicarlo dentro de otro trabajo y poner en uso, entonces me demuestran que sí, ups, atravesó el portal psicomotriz. Pero, ¿cómo me doy cuenta que atravesaron el portal afectivo-bolítico? Es hermoso, miren, es hermoso cómo me doy cuenta. Porque es sonoro. Me doy cuenta y de pronto escucho, como si una ficha cayese y encuentra su lugar y se completa la fila, ¿sí? Se escucha, pero realmente escuchamos cómo cae esa ficha y cómo se atraviesa lo afectivo-bolítico. Entonces se completó el aprendizaje. Ojo acá, tengan cuidado, ¿sí? Porque yo lo doy en este orden, pero no es que deba tener este orden. Es incidental que yo lo esté dando en este orden. Puede ser cualquiera de los tres, ¿sí? Puede ir antes que otro. El orden no importa porque depende de las características del grupo. Nada más que eso. Un punto importante, y esto va especialmente para actuación. Tendemos en actuación a ir hacia los psicomotrices. Se hace, ¿sí? En las clases de teatro se hace, se hace. Se hace mucho ejercicio, mucha actividad. Hago, pongo el cuerpo, le meto el cuerpo, como decimos acá en la Argentina. Y después, esos alumnos salen de la clase y por ahí les pregunté, ¿qué tal? ¿Qué aprendieron hoy en la clase? Bueno, a ver, ¿qué aprendimos? No sé muy bien, pero hicimos un ejercicio que me encantó. Estuvo buenísimo, disfruté tanto. Y, ¿qué está pasando hoy? Podemos atravesar el área afectivo-volitiva, podemos atravesar el área psicomotriz, pero nos está quedando en falta el área cognoscitiva. Entonces, si esto sucede porque no estoy tomando en cuenta las tres áreas, es fácil. A partir de este video, reviso las actividades y veo cómo puedo trabajar incluyendo el área cognoscitiva. Ahora, si esto sucede porque estoy enseñando actividades y no contenidos, estoy transmitiéndoles, estoy dando actividades que en mi experiencia fueron muy interesantes o porque leí en un libro y me parecieron muy creativas y muy interesantes o muy divertidas, y entonces las hacen. ¿Eso saben qué es? Eso es recreación. Eso es como si fuese la animación de un cumpleaños o de un evento, donde pasamos, jugamos, nos divertimos, pero no se produce aprendizaje, solo la pasamos bien. ¿Hay teatro para pasarla bien? Sí, por supuesto que hay teatro para pasarla bien. Entonces, recorto, no es un proceso de aprendizaje, es teatro para pasarla bien. Tener claro cuál es el propósito con el que yo estoy trabajando es fundamental, pero ese tema queda para otro video. Con este video quiero cerrar, porque se me está haciendo muy largo, ¿sí? Quiero cerrar concluyendo. Para que se produzca el aprendizaje, el contenido tiene que atravesar las tres áreas de la conducta del sujeto, ¿sí? Cada uno de nosotros va a tener un portal que va a ser su fortaleza, el primero que presenta. Vamos primero por ese, pero teniendo en cuenta que una vez que él se sienta más seguro en ese al que le tiene confianza, nos va a facilitar el trabajo con los otros dos portales para que el conocimiento los atraviese y... ¡Cling! Se produzca el aprendizaje. Nos vemos la próxima. Y se produzca el aprendizaje. ¡Gracias!